Hola, por favor síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. 6 autos baratos que yo sí te recomiendo. A continuación vas a ver una serie de autos baratos, económicos, que cuando nuevo nos pasa unos 16, 15 mil dólares, e inclusive también 20 mil dólares, pero van a ser autos sorprendentemente baratos en su rango de precio, en su nivel de precio, y por lo general también contra lo que compite. Estos autos a continuación van a ser buenos, resistentes, bonitos en muchos casos, bien equipados, pero sobre todo seguros, para que tú andes seguros, muy seguro, para que no te pase nada, para que siempre estés contento, bien saludable y feliz, para que te veas todos los videos de este canal, y por supuesto también ahorrando combustible toda la semana. A continuación te voy a presentar autos que bajo mi perspectiva están muy bien aprobados, muy bien aceptados, a pesar de que pasen los años, o inclusive también pasen la garantía. Van a ser autos que tienen mucha confianza, que yo les tengo mucha confianza para poder recomendarlos, especialmente son baratos, considerando por supuesto su nivel de precio, su rango de precio. Es por eso que a continuación, permíteme presentarte, 6 autos baratos, que yo considero que sí te debo recomendar, porque son muy beneficiosos para lo poco que cuestan dentro del segmento. Bueno y repito. Número 6, Toyota Yari. El Toyota Yari se ofrece muchas, muchas cosas, pero tiene un precio base de $16,000 dólares, lo que hace que en el mundo en general sea un auto económico cuando nuevo. Incluye un motor de 1.400 centímetros cúbicos, de 97 caballos de fuerza, que aunque no parezca mucho, es por lo general un auto que tiene buena agilidad, buena fuerza, buena cantidad de caballos de fuerza y por supuesto una buena movilidad en cuanto a temas muy importantes sobre todo. Y el primero de ellos es la economía de combustible, porque es un motor 1.4 litros, sin turbo cargadores, sin cosas muy grandes, sin cosas muy complicadas, es muy económico. Es más, es considerado y galardonado por muchos premios, por ser uno de los vehículos más, pero más resistentes y más económicos en el gasto de combustible. Así es, si tú buscas su rango promedio de gasto en ciudad, mixto y también en carretera, vas a darte por la sorpresa de que da más cantidad de kilómetros por muchos, muchos, muchos diferentes tipos de vehículos que le compiten. Este modelo, bajo mi perspectiva, está muy bien comercializado, muy bien utilizado y por supuesto también es muy bien movido en América Latina por el tema de que la gente que usa transporte público o diversos tipos de transportes se mueven constantemente en este auto y por supuesto aprecias mucho el tema de que sea tan económico en el gasto de combustible. Aquí no vas a encontrar tampoco grandes fuerzas, tampoco grandes arranques, ni grandes características de tecnología y ni muchas otras cosas, pero lo que sí vas a conseguir así en el centro principalmente es seguridad, economía de combustible y mucha resistencia. Y es por esto que yo recomiendo mucho este auto, porque sí, a pesar de que es un auto barato, $16,000 es barato para ser un Toyota, porque sabemos que Toyota cuesta mucho dinero, nos ofrece muchas cosas en retorno, en retribución a todo lo que estamos pagando y las cosas más importantes que buscamos en América Latina y por ende este auto es tan popular, tan recomendado y tan reconocido en esta parte del mundo son economía de combustible, resistencia y espacio interior. Esos son tres puntos importantísimos que las personas que viven en América Latina promedio buscamos muchísimo y es por esto que yo también lo recomiendo. Además de todo, también ser bastante seguro. Y es por esto que yo sin miedo te digo, cómpratelo, búscalo, investigalo en tu detalle y si es de los mejores. Número 5, Rinaldasta. Algo un poquito más alto, un poquito más arriba para no golpear los baches, los rompemuelles, te gustas viajar y te gusta andar por aquí y por allá. Es una camioneta perfecta para ti. Si te gusta viajar, te gusta pasear con tu familia y tus amigos, es una camioneta muy recomendable porque tiene su presión bastante levantada con respecto al suelo y puede evitar cualquier tipo de malformación, de rocas, de baches que puedas encontrar ahí. Es un auto que contiene un precio básico de $19,000. Incluye un motor 1,600 centímetros cúbicos de aproximadamente 114, 115 cabra de fuerza que es más que suficiente para mover este auto de manera apropiada, buena y segura. En esta parte del mundo nos llega una Renault Duster bastante básica, especialmente en el tema del mantenimiento, en el tema del motor, suspensión y dirección. Esto en lugar de ser muy malo es muy, muy bueno por el tema de que es un auto fácil y barato de mantener. La Renault Duster en la gran mayoría de sus versiones y en la gran mayoría de los casos es un auto súper resistente que se utiliza inclusive en muchos lugares de América Latina para el transporte público. Esto es sinónimo de resistencia, durabilidad y por supuesto, economía de combustible que es muy importante para las personas que trabajan movilizando a otras personas. Y es por esto que inclusive ellos mismos lo recomiendan. La Renault Duster para mí está bastante buena, inclusive también sin considerar su espacio interior que es bastante amplio, tanto en el habitáculo para 5 puntos de tamaño promedio y además también en el maletero que está suficientemente grande como para poner mochiles y maletas de todo tipo de personas que estén adentro de este auto. Por eso, para mi perspectiva, la Renault Duster está bastante, pero bastante buena. Número 4, Aval H6. La Aval H6 puede ser uno de los autos más costosos de este conteo. Es que sí, es el auto más costoso de este video. Es una camioneta china que yo le tengo mucho reconocimiento, mucho respeto y mucha admiración porque es muy buena, muy recomendable. Tiene un precio base de $20,000 dólares, incluye un motor 2,000 centímetros cúbicos, turbo cargado de 200 caballos de fuerza, muchísimo espacio interior, buen diseño, espectacular diseño, la verdad, original. Este es un diseño original, no es una copia de los chinos copiando otro diseño y otro modelo, no. Este es un diseño original de Aval para el mundo. La Aval H6 es el mejor y más grande representante de la marca para el mundo entero. Este vehículo es muy bonito, muy grande, motor 2,000 centímetros cúbicos, turbo cargado que todavía le falta un poquito de desarrollo porque todavía está haciendo un poco de turbo lag. Pero en así es un auto bueno, grande, resistente, económico, inclusivo en el gasto de combustible porque a pesar de ser un motor muy grande, tiene buena variación y buenos pesos que hacen ser bastante económico. Este auto es bueno, resistente a pesar de ser chino. Si tú lo quieres comprar, si tú quieres comprarte un auto chino porque simplemente te llama la atención y cada uno hace con su dinero lo que quiere y ya. El Aval H6 es el auto que yo recomiendo mucho porque es súper bien comercializado en América Latina y la gran mayoría de personas que lo tienen, que lo prueban o que lo han tenido, consideran que es uno de los mejores. Y bajo mi perspectiva también está bastante bien recomendado. Aval H6. Número 3. Renault Stepway. La Renault Stepway tiene un precio base de 17,000 dólares. Un motor 1,600 centímetros cúbicos de 110 kb de fuerza, muy parecido a la Renault Duster. Pero aún así, este otro es un poquito más pequeño, tracción delantera. Es más orientado al lado citadino, al lado de andar en las ciudades. Y esto le va bastante bien. Es un auto con bastante espacio interior, como vemos es más habitáculo que cualquier otra cosa y por ende también su concepto está bastante aceptable, bastante aprobado porque es lo que más necesitamos. Un auto económico, tracción delantera y sobre todo que sea una buena cantidad de hábitat. Y por supuesto también hablamos de la economía combustible que yo siempre recomiendo. Durabilidad y resistencia de Renault Stepway está más que confirmado. Número 2. Suzuki Valen. El Suzuki Valen incluye un precio base de 13,000 dólares. Un motor 1,400 centímetros cúbicos de 91 kb de fuerza y está bastante bien, bastante aceptable, bastante aprobado por mí. Yo considero que es bastante bueno, especialmente considerando que este hatchback que es un poquito más grande, que la gran mayoría que encontramos por allá afuera tiene un precio bastante interesante. No es un auto inseguro, si bien es un auto totales un poquito mal equipado. Bajo la perspectiva de muchas personas feos, yo lo considero bastante aceptable y para la gente que quiera ahorrar está bastante bueno. Número 1. Suzuki Swift. El Suzuki Swift tiene un precio base de 13,000 dólares. Un diseño realmente espectacular. Un motor de 1,200 centímetros cúbicos, apenas 81 o 82 kb de fuerza. Todo va muy bien con este auto. Buen balance entre el peso y la potencia. Y sobre todo, es bastante bueno en el tema del ahorro de combustible. Como ya podemos deducir por su pequeño motor, durabilidad, resistencia y simpleza. Tú mismo, inclusive, si te animas, podrías hacerle sus mantenimientos baratos a este auto y puedes hacerle todo lo que tú quieras, siendo siempre pensando en economizar todo lo que tú puedas. Mantenimientos, combustible y muchas otras cosas más. Porque inclusive los repuestos para este auto son extremadamente baratos. Suzuki Swift. Si este video te gustó, por favor regálame un me gusta. También suscríbete a mi canal que me doyía muchísimo. Que tengas una muy buena semana. Muchas saludos. Nuevas mañanas. Chao. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales. Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Zac HOLMAS ICRON oyn Trató. ¡Saten COOK! ¡Gracias! Adiós. 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 ¡SanVO år bojas sobre todo! APREN persone. Adiós. Adiós. Echzić. Adiós. Adiós. Echitched. Adiós. ¡Gracias!